Ejidatarios de Tijosuco advierten con retomar el bloqueo carretero sobre la vía federal 295 Valladolid-Felipe Carrillo-Puerto, tras vencer el plazo que habría solicitado el Tribunal Agrario para emitir una resolución a la demanda interpuesta en contra de la SCT para la indemnización por afectación de sus tierras. Según información proporcionada por Margarito Pott, integrante del Consejo de Vigilancia del ejido Tijosuco, confirmó que los campesinos han comenzado a organizarse para reanudar el bloqueo carretero que suspendieron en días pasados. Recordó que el pasado 15 de enero iniciaron con un bloqueo por tierra indefinido en la carretera federal 295 Valladolid-Felipe Carrillo-Puerto para exigir al Tribunal Agrario agilizar los trámites de peritaje de la superficie afectada durante la construcción de dicho tramo a fin de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes proceda con el pago de la indemnización. Tras siete días continuos de bloqueo, los ejidatarios determinaron suspender su movimiento de manera temporal luego de que el Tribunal Agrario solicitara un breve tiempo para emitir una resolución de demanda por el pago de la indemnización. El líder ejidal explicó que dicha decisión es respaldada por los 800 campesinos que integran el núcleo agrario, quienes por años han esperado dicho pago, por lo que el próximo martes podrían reanudar el movimiento luego de que un comité viajara de nueva cuenta hacia la capital del estado. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.